Bien, buenos días. Gracias por esta entrevista. Estamos arrancando el curso académico. Hoy es día 2 de septiembre y toda la maquinaria de la Escuela de Osteopatía de Madrid ya está en marcha para conseguir engrasar todos sus sistemas. Todos los departamentos están trabajando, el departamento de calidad, el departamento de investigación y todos con el objetivo de llevar adelante un buen curso académico, de conseguir que nuestro alumnado aprenda más y mejor y para eso nosotros debemos enseñar bien, pero no basta con enseñar bien. Hay que darle un plus de trabajo, de empatía también en todo lo que hacemos enseñando, porque a veces hay una línea de separación entre enseñar y aprender que no termina de romperse. Entonces, el objetivo de la escuela es enseñar cada día mejor, pero sobre todo para conseguir que el alumno aprenda mejor. Y eso quiere decir que tenemos que adaptarnos al alumno. Y cada año nos adaptamos, porque el alumno viene con capacidades diferentes, con herramientas que han ido adquiriendo a lo largo de la carrera y también con un perfil de aprendizaje diferente. Bueno, no completamente diferente, pero siempre hay algunos cambios y esto la Escuela de Osteopatía de Madrid tiene que identificarlo para trabajar lo mejor posible y que los objetivos de calidad en esta simbiosis enseñanza-aprendizaje sean los mejores. Por tanto, nuestras expectativas son las de siempre, conseguir que nuestro alumno siga teniendo confianza en nosotros y llevar nuestra voz, nuestra marca, nuestros valores a todas y cada una de las sedes nacionales e internacionales en las que la Escuela de Osteopatía de Madrid y todos sus docentes estamos participando.